Antes, quisiera hacer una acotación al tema anterior, lo que estaba hablando, porque el último informe o los últimos informes de artículo 19 sobre el balance anual de agresiones a la prensa, detecta que poco más de la mitad en realidad tienen un origen político y no exclusivamente del crimen organizado. Probablemente los hechos más sangrientos, en efecto, refieran al narco, pero por desgracia se ha ido presentando y encrechendo que frente a la impunidad que generan la desaparición de periodistas por el narcotráfico, hombres fuertes, estructuras locales, sobre todo regionales, no han sido capaces de resistir la tentación de deshacerse del periodista incómodo de cerrar el semanario con amenazas, porque no sólo es el asesinato, sino también la amenaza, la presión, el ataque que acaba provocando autocensura. Entonces, esa impunidad con la que ejerce la violencia el narco se ha convertido en una especie de coartada para los políticos, para estructuras de poderes locales, de también por qué no ir y silenciar a un periodismo que, insisto, le está resultando incómodo. Y es un dato que no podemos olvidar. Ahora, esto que dice Sadela, sí, en efecto, ahí está la clave. No pretendo que los periodistas podamos ser objetivos en términos políticos, muchísimo menos aquellos que, en efecto, están bajo la mira de un poder desproporcionado y asimétrico, como dice Raimundo, como es el del presidente. Pero me parece que la única salida que podríamos tener es reivindicar nuestro oficio. Y ese oficio tendría que ver no con la militancia, sí con la editorialización allá donde son los espacios editoriales, pero nunca olvidar que estamos obligados a generar información puntual sobre los muchos matices que tiene una sociedad en su conjunto, a dar contexto, a verificar, a ir por el otro punto de vista, a tratar de ponerse en los zapatos de alguien que sostiene a otra cosa, a ayudar a la comunidad a explorar las soluciones que residen en sí misma, a comunicar a la sociedad una consigo misma, etcétera, etcétera, a entender la diversidad que nos asiste. Ahora, no es fácil, no es fácil cuando se está, insisto, en esta trinchera, pero me parece que si alguna salida tiene el periodista y por otro lado la función social que tiene el periodista en su comunidad es reivindicando esa tarea y eso nos obliga a no cruzar el Rubicón, eso nos obliga a no pasar este límite y convertirnos en efecto en militantes. Si la portada de un periódico es exclusivamente sólo aquello que no funciona o que puede demostrar la mala imagen del poder, me parece que dejamos de enriquecer, de informar. Esto no quiere decir, por supuesto, renunciar al papel de denunciar los excesos públicos por parte del poder, es parte consustancial de nuestra responsabilidad, pero no se limita a eso. Me parece que tendría que ver con la pluralización de voces, es decir, que nuestro ejercicio sea capaz de reflejar los muchos méxicos que tenemos y que no se reducen exclusivamente a los dos extremos que ahora estamos viendo en la conversación. Termino con un ejemplo, recuerdo hace mucho estaba viendo un programa de televisión donde el conductor decía que era el espacio más plural que existía, porque hoy se iba a discutir el tema del aborto y entonces exhibía dos posiciones, una en un extremo donde era un rabioso deprovida y otra, un grupo lésbico muy radical en el que evidentemente en el programa intercambiaron insultos, descalificaciones, posiciones absolutamente irreconciliables de las dos partes y al final concluye el comentarista diciendo aquí presentamos los dos puntos de vista sobre el tema, haciendo un ejercicio impecable de pluralidad periodística. Cuando lo que estuvimos viendo es justamente la negación del hecho de que en una sociedad puede haber enormes matices frente a un tema tan complicado como el aborto, pero sobre todo lo que se vio en ese programa fue la imposibilidad de que dos posiciones pudieran conversar a sí mismas más allá de descalificarse mutuamente, con lo cual entonces en ese programa se le da la espalda a la posibilidad que tiene el periodismo de construir esos puentes y explorar esos puentes. Esa es la diferencia, me parecería a mí fundamental.